Bueno, bueno, yo soy una persona que no tengo récord público, soy una persona que tengo impedimentos para caminar, vivo ahí, no voy a poner la cara, estoy hablando con los oficiales, vivo ahí en el campo extranjero un poco bien, yo soy una persona de posiciones progresista a favor de la mejor relación Cuba-Estados Unidos, me dicen que soy comunista, entonces, nada que yo vine a comprar comida y el dueño que ya lo hizo una vez, no deja que me viendan mi comida porque yo tengo ideas políticas que a él no le gustan y entonces me está discriminando por ideas políticas, el dueño está en cámara, dice que viene para acá Ok, si el dueño, escúchame un momento, si el dueño no quiere que usted sea un customer de este restaurante, él tiene todo el derecho de traspasarlo a usted Muy bien, ¿y por ideas políticas? Por cualquier, lo que sea, él como dueño te puede decir que en este restaurante usted no puede entrar, ¿entendido? Ok, yo voy a salir, entonces lo que voy con la evidencia a la fiscalía, porque la parte, la parte que ustedes, no tiene nada que ver ustedes, es la parte de que es violatorio de ley federal discriminar a una persona por sus ideas políticas Yo tengo la prueba de que él me discrimina, no por indisciplina, no por qué, no por nada mal hecho Ok, entonces eso, usted tiene que ver Eso, pero yo, sí, de acuerdo, pero yo ahora voy a ir a la corte, ahora voy a ir a la corte, esta es la segunda vez Yo soy una persona que no camino bien, que vivo aquí, que me cuesta mucho trabajo ir a buscar un alimento y esto me lo hace por segunda vez, yo tengo el otro video La presencia de ustedes aquí, a mí me sirve No, fíjense que la cara de ustedes, esto se está transmitiendo en este momento en miles de personas viendo esta conversación Ninguna de sus caras expuestas, ustedes son oficiales que están cumpliendo con su trabajo Yo voy a salir, pero esta es la evidencia de un caso de discriminación política Porque esta gente, para que ustedes sepan, este tipo de personas son los que apoyan incluso a quienes asaltaron el Congreso para que Biden no subiera, estos son los fascinerosos Yo respeto a la autoridad, yo voy a salir, pero es la evidencia permanente Mucho gusto, muchas gracias, tengan buenas tardes